Como dijo Juan Manuel Serrat, yo simplemente me invité a caminar y bueno, esta caminata ya tiene cincuenta y pico de años. Bueno, musicalmente hablando, pues todo lo que representa la música clásica, que no es lo mío, pero pues tenemos antecedentes, y de lo demás pues todo ha sido maravilloso, ha sido un gusto, un verdadero placer vivir dentro de lo que a uno le gusta. Yo soy michoacano, entonces yo tengo visa norteamericana, en algún momento yo hubiese podido quedarme allá, pero pues yo siempre he dicho que si mi sangre sirve de algo, pues quiero derramarla en donde nací, en Michoacán, que además es el estado que más quiero. Nosotros fuimos llamados, nosotros los que tenemos cierta edad, fuimos llamados la generación de oro, porque nosotros no le hicimos tanto daño a la tierra, en primer lugar, no le hicimos tanto daño a la ecología. Nosotros le hablábamos de usted a nuestros padres, a la gente mayor, a la gente mayor les teníamos mucho respeto, y ahora ya no se sabe quién es el hijo o quién es el padre, porque resulta de que pues ya se habla de tú y todo ese asunto, ¿no? Entonces, mi generación, por la cual tengo la suerte de haber nacido, pues ha sido simple y sencillamente, no porque los tiempos antiguos hayan sido mejores, sino porque se está viendo que hay un cambio tremendamente radical, y desgraciadamente, es una pérdida muy, pero muy grande de nuestros valores, de los valores humanos. Por temor al ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal, si no conoce, no lo ama, si no conoce, no lo ama, ni tampoco susurre. Que la vida me permita morir en un escenario, eso es todo lo que yo puedo decir, no sé hasta cuánto pueda aguantar el cuerpo, pero mientras aguanto vamos a seguir en este tenor y en este asunto. Si de esos hombres atamos, hay que hacerlo con cuidado. Porque las buenas son nobles, porque las buenas son nobles, beba la, la asombramos, ayayaya, pura marmigna, ayayaya, ayayaya, ¿dónde era así? Es yo creo, que la populations hubcan de identidad y asombramos, ya le he wilde. Que la vida duro es así? selber enseguidaücks de прекрас a laos, hay que hacerlo con el más, pero lo vemos en el caso de nuestra enfermedad. Hasta el momento. Gracias, un ratito. Gracias.